... La policía local y el parque móvil han procedido al desalojo de todo el material acumulado... ...en un solar ubicado frente al centro Infanta Elena. Un solar en el que hace solo un año actuaron ya los mismos efectivos... ...pero que ha vuelto a convertirse en un foco de insalubridad y riesgo... ...debido a la actuación de una persona que duerme allí... ...y que se dedica a depositar todo tipo de restos que encuentra por la calle. Algunos pueden provocar incendios, de hecho los bomberos... ...ya han intervenido en otras ocasiones en este lugar... ...por la quema de palés o de neumáticos. Las consejerías de Presidencia, Sanidad, Consumo y Gobernación... ...además de Economía, Hacienda y Administración Pública... ...se han coordinado para llevar a cabo estos trabajos... ...e ir retirando todo de la zona. La persona que se encuentra viviendo en este lugar quedaba como testigo... ...de una actuación que se está haciendo de manera frecuente... ...por el riesgo también de insalubridad que esto supone. Al margen de estas actuaciones de ámbito municipal... ...se ha actuado por la vía judicial para el desahucio... ...de quien ha terminado por ocupar un terreno privado. Para llevar a cabo cualquier tipo de actuación en esta zona... ...son muchas las gestiones que deben emprenderse... ...no es fácil conseguir eliminar lo que es un foco de riesgo... ...cuando alguien se empecina en continuar produciéndolo. Hace solo un año quedó todo limpio. Hoy hay restos e infraestructuras construidas... ...dentro de un territorio ajeno.